Los misterios de la Laguna Roja de Arica Desde Iquique puedes comenzar un gran viaje a la Laguna Roja o Mar Rojo en la región de Tarapacá, un tour que se transformará en algo inolvidable de una experiencia única. Es literalmente una laguna roja desconocida por los mapas actuales, ubicada en la comuna de Camarones, región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile. Accesible desde la localidad de Camiña, localidad que se encuentra a 147 kilómetros de la ciudad de Iquique. Aproximadamente 3.700 metros sobre el nivel del mar, la laguna era conocida para los habitantes del lugar, pero desconocida hasta el año 2009 para Cernatur, a pesar de que varios kilómetros río abajo se encuentra el embalse Caritaya. A pesar de ser una pequeña laguna, los asentamientos Aymara que se encuentran cerca del lugar le han dado el nombre de Mar Rojo a este particular fenómeno. La laguna posee aguas calientes aproximadamente 40 y 50 grados Celsius y su profundidad es desconocida por los lugareños. Le atribuyen poderes malditos, probablemente porque murieron muchos Aymaras que vivieron de sus aguas y a supuestas desapariciones recientes de visitantes que van a conocer el lugar. En la localidad nortina de Camiña, al interior de la ciudad de Iquique, en Chile, existen poblados Aymara, que guardan celosamente ciertos rincones geográficos que muy recientemente se han dado a conocer, junto a sus leyendas, como la laguna Roja, que se ubica a más de 3.500 metros de altura. Tal como las misteriosas maldiciones que se han albergado históricamente, las tumbas egipcias, esta laguna Roja, junto a sus lagunas hermanas de color amarillo y otra de verde, guardan una secreta leyenda que cuenta algo de su origen. Según los antecedentes que se manejan alrededor de la Laguna Roja, poco y nada se sabe acerca de su profundidad, ya que estaba prohibido acercarse a ella. Sus aguas son calientes y se le atribuyen poderes malditos que exterminaron a miles de Aymara, que se acercaron a sus orillas a beber de esta agua en otras épocas y también en épocas recientes, ya que han desaparecido personas de forma muy misteriosa cuando van a conocer la laguna. Las lagunas hermanas que contienen agua de color amarillo y verde comienzan a burbujear al verse rodeada de gente desagradable. Según cuenta la leyenda, la cascada de agua roja y todas estas lagunas pertenecen al diablo. Al lago verde le atribuyen un sexo masculino, mientras que la laguna roja y amarilla le atribuyen femineidad. Según dijo un experto biólogo, la razón por la que estas aguas están teñidas de colores puede deberse a algas que habitan en sus profundidades, también por las piedras de colores que tienen las lagunas. Aún con esta razón más lógica para explicar el fenómeno, si llegas a visitar esta laguna, es mejor hacerlo con cuidado, con respeto y siempre en compañía de alguien de la zona. ¿Cómo llegar? Lo mejor es llegar a Kamiña, que se encuentra a 195 kilómetros al noreste de Iquique. Una vez en Kamiña, se recomienda consultar a los lugareños cómo llegar a Nama, un poblado cercano. Es imprescindible realizar el viaje en una 4x4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!